Hola, soy Ancízar Gallego, me hice en Borrador y soy la joyita de esta semana en la Zona Joven. Hola, ¿qué tal amigos de Zona Joven? Bienvenidos a La Joyita. Les cuento que hoy tengo un invitado súper especial, se trata de Ancízar Gallego, más conocido como Borrador. Borrador es el precursor del parkour en Cali, un deporte muy novedoso y que apenas está llegando. Cuéntanos primero que todo a todos los televidentes, ¿qué es el parkour? Bueno, el parkour en sí es el nombre francés que le han dado, se puede decir que en español se le llama el arte del desplazamiento. Es la forma de poder superarse a uno mismo en temores, en dudas, en una capacidad, en teamotricidad y todo este cuento que atrae y conlleva el parkour. Mi nombre es Sebastián Mantilla, me hice en Squirrel, llevo practicando alrededor de dos años y para mí es una filosofía ser y durar, ser fuerte para ser útil. Bueno, ahora nos encontramos con el líder del grupo Crash, ¿cómo es tu nombre? Andrés Mauricio Cantillo. Bueno, Andrés Mauricio, enséñanos uno de los trucos más sencillos y más elementales, ¿cómo se llama? Bueno, en el parkour el más sencillo y el más básico se llama giro para de manos. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Yo quiero que conozcamos a un poquito más a Borrador, pero ya como persona, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 23 años. 23 años, ¿y qué estudias? Ya terminé la carrera de licenciatura en Educación Física y Deportes, me gradué ahorita dentro de un mes. ¿De qué universidad? De la Univalle. Claro que sí, ¿con quién vives? Vivo con mi papá, mi mamá y mi hermano. ¿Cuántos años tiene tu hermano? 20 años. 20 añitos, ¿y qué dice la mamá de que estés practicando eso? ¿Mijo, usted se me va a salir rompiendo la boca por allá o qué nos dice? Bueno, mi mamá es una de las que me cuida mucho, ella nunca fue a verme en presentaciones con ninguna marca, nunca fue porque le da miedo. Yo solo veía los videos y ya como sabía que estaba en casa, pues ahí sí veía los videos. Ah, chévere, chévere, pero no más. Bueno, ¿y dónde te podemos contactar? ¿Un Facebook, un Messenger? Bueno, pues mi correo es jc7gallegrija, arroa home mail y el celular por si quieren llamar es 316-349-0386, que ahí pueden llamar y ahí nos acordamos dónde podemos vernos, ensayar, entrenar. Bueno, repitámoslo de nuevo para aquellas personas que estén interesadas en tener una presentación de parkour. Bueno, correo jc7gallegrija, arroa home mail y el celular es 316-349-0386. Bueno, muchísimas gracias Borrador por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación y por estar con nosotros acá y mostrarle a Zona Joven que el parkour es algo muy bueno para los jóvenes y para las más personas que quieran empezar en él. ¡Gracias! ¡Gracias!